¿Qué se pasa si mi corazón de ti es tuyo? Tú fuiste hecho para mí Cada parte me dice a unidad de ti Cada segundo pensamiento es mi vivir Ya no lo puedo decir por ti Sabemos que nuestro amor está yendo ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle a tus besos? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Te amo y yo quiero verte Dime por qué no puedo ser ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Pero a mí me cocino padre ¿Por qué no me quiero esconder? Espero que algún día cambie Mi corazón de ti es tuyo 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 ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle a tus besos? Mi corazón de ti es tuyo Mi corazón de ti es tuyo Mi corazón de ti es tuyo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo 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 Gracias.